Rosa María Aguilar Mejía, 60 años, de Tlalpan. A mí se me figura que todas las mujeres del programa son como abejas en el panal, siguiendo órdenes de Héctor. Nada más hacen lo que él dice. Pues qué bueno. Si cada quien va a hacer lo que le dé su regalada gana, ¿dónde vamos a terminar? Se necesita una guía, se necesita una voz de mando, se necesita un capitán para todos estos marineros. Pero además él debe ser el dueño, director general y presidente de una empresa que él no tiene que obedecer a nadie. Porque de ahí para abajo, los que ocupan lugares de ahí para abajo, todos tienen que obedecer hasta el presidente de la república. Hugo, ¿qué guapas lucen la princesa Gotita, Rubí Esmeralda y Sol María? Trío de guapuras. Guapura, ¿vas a cantar una canción, guapura? Sí. ¿Y cómo te llamas? Gabriela. ¿Y cómo te dicen? Gotita. Nuevamente vendrás hacia mí, yo lo aseguro, cuando nadie se acuerde de ti, tú volverás. Y otra vez hallarás el mícer, el consuelo para tu dolor, y otra vez volverá a renacer nuestra felicidad. Nuevamente vendrás hacia mí, yo lo aseguro, cuando nadie se acuerde de ti, tú volverás. Cuando estés convencido, que nadie en el mundo te pueda querer como yo, tú vendrás a buscarme, sé muy bien que vendrás. Nuevamente vendrás hacia mí, yo lo aseguro, cuando nadie se acuerde de ti, tú volverás. Y otra vez hallarás. Nuevamente vendrás hacia mí, yo lo aseguro, cuando nadie se acuerde de ti, tú volverás. Cuando estés convencido, cuando estés convencido, que nadie en el mundo te pueda querer como yo, tú vendrás a buscarme, sé muy bien que vendrás. Tú vendrás a buscarme, sé muy bien que vendrás. ¡Gabrielinda! Hola, qué gusto haberte conocido, que te hayas comunicado a este programa, y que hayas comenzado una carrera que creo que va bien, muy bien. Sí, ay pues, me da mucho gusto saber eso de ti. Bueno, eres alumna aquí de todos, ¿eh? Claro, por supuesto, yo de aquí aprendo de cada uno de ustedes. Incluso cuando enseñas, aprendes. Qué curioso es eso, fíjate. Muchos maestros eméritos, así muy distinguidos pues, dicen eso. Que enseñando, aprenden. Mira, aprenden a expresarse mejor. Aprenden de todo. Porque sucede que cuando enseñas, como que tú también repasas lo que estás enseñando, o te das cuenta de detalles que a lo mejor en el momento que lo estudiaste no te dabas cuenta. Y vas conociendo cada vez más al alumnado que te transmite enseñanza de cómo se comporta, de qué le preocupa, de si esto o aquello otro. Armando Daniels Arellano. Ja, ja, ja. Qué divertido programa. El locutor gruña una ocurrencia y todos obedientitos se la cumplen. Es la escuelita de Serrano. 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 Es la escuelita de Serrano.